de la Unión Europea, Juan Maray Camores, de la Delegación de la Unión Europea, Marta Ramírez, de la Delegación de la Unión Europea, Vivian Eteracir, Directora General de la Unión Europea. Bueno, me dan las buenas tardes a todos, a los estudios de autoridad y empresarios de la Unión Europea. La Unión Europea, de 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 la Unión Europea. Interior, Conceso Superior y Concepción de la Unión Europea. Hoy, 6 de agosto, comenzamos la cuenta en marcha de la primera fase del proyecto, que se materializa con la plataforma de la Vía Unión Europea, de la Unión Europea, de la Unión Europea. La utilización del servicio de instrumentos de trabajo es parte del esfuerzo que realiza el gobierno de la Unión Europea por la economización de la sociedad. El portal es un sistema de gestión de contenidos que permite documentar y publicar online los diferentes procedimientos para realizar trámites relacionados con el comercio. El objetivo es facilitar su gestión a los empresarios cubanos y extranjeros que realizan operaciones de compra-venta internacionales. Cada trámite está desgraciado con los necesarios, los empleos en que deben presentarse físicamente del usuario, así como documentos, tiempos aproximados de tramitación, bases legales y documentos. Y esta primera fase, denominada Irregulejos, se han documentado normalmente trámites de 27 autoridades nacionales, logrando ocupar en un único sitio 210 normativos relacionados con las actividades de comercio exterior, entre leyes, decretos, reglamentos, procedimientos, formularios administrativos y certificados que se utilizan con genera durante el proceso. Con esta técnica, desarrollada por la UFA, se logran reducir los pasos de requisitos en un 50% que se utilizan con las normativas de comercio exterior. Para hacer información a los operadores de comercio exterior, este portal también es útil para simplificar los procesos. En las fases 2 y 3 del programa, se informatizarán todos los trámites para que los procesos sean más ágiles y haya menor interacción visual. Ya trabajamos en la fase 2 de informatizar los procesos de registro de los importadores y importadores, ante el DEMICEX, la Cámara de conscious y todas las autorizaciones previas al कthrough Y todas las autorizaciones previas al despacho. Estará toda la cadena del comercio exterior en una especie de gestión integral. La plena implantación de la UCE en Cuba permitirá a los actores del comercio exterior cubano, empresas, declarantes, transitarios, transportistas, engeros, gestionar en línea simultáneamente las autorizaciones y los pagos necesarios con la gestión. La ventanilla única del comercio exterior se constituirá en un instrumento de gran utilidad de acuerdo a los esfuerzos sistemáticos que realizamos para mejorar las condiciones de la inserción de Cuba en el mercado internacional y la competitividad de nuestros productos. Más allá de la facilitación de los procesos administrativos del comercio exterior, la UCE tendrá implicaciones importantes en la interoperación de la UCE dentro del país en un momento posterior y con otras ventanillas del mundo. El lanzamiento de la UCE en su primera fase se realiza en un momento muy singular cuando la pandemia de la COVID-19 ha creado una situación global agravada en el caso de Cuba por el reivindicimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos. El exitoso desempeño del plan de medidas diseñado por nuestro gobierno para enfrentar la pandemia continúa en una segunda etapa con la implementación de una estrategia económico-social para impulsar la economía en un escenario de crisis económica prolongada. En estos esfuerzos, la informatización y el gobierno electrónico juegan un importante papel. Cuba no renunciará a la formación del desarrollo económico-social y la informatización de los procesos. No quiero concluir sin agradecer a la UNTA y a la empresa cubana de SOF por la buena interrelación de trabajo lograda en la implementación de la transferencia tecnológica y el desplazamiento de la aplicación a los operadores del sistema en Cuba así como la Comisión Europea por la ayuda financiera para hacer el proyecto realidad. Estimados empresarios e invitados, Cuba continuará impulsando proyectos concretos como este con el objetivo de ampliar y diversificar nuestros vínculos económicos con el exterior y hacer más eficiente el comercio exterior cubano. La USE es un paso de avance. Esta plataforma en continuación seguirá especializándose en importar rapidez y veracidad a las operaciones de importación y estos procesos. Sin más, los invitamos a navegar en el ciclo. Mauricio Merida, los invitamos. Muchas gracias. Gracias. En nombre de las Naciones Unidas en Cuba, y en particular, de una de nuestras agencias, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Junta con Fusilas en el PESA. Estoy muy contenta de participar en este lanzamiento online del portal de la Universidad de México. Este proyecto conjunto entre el Ministerio de Comercio Exterior y Naciones Unidas y la Unión Europea llegan en un momento crítico para el país donde las exportaciones juegan un rol priorizado en la estrategia socioeconómica nacional para enfrentar los impactos de la COVID-19. Estos impactos también pueden ser oportunidades, como en el caso del Gobierno electrónico, con servicios fáciles, en línea y accesibles para toda la sociedad. La UCE constituye entonces un paso hacia construir la nueva normalidad con más eficiencia que es precisamente el Build Back Better del que nos habla el Secretario General de las Naciones Unidas. En este sentido, quiero mencionar también el apoyo que viene gritando el PNUD para la ventanilla única para la inversión extranjera, siempre dentro de esa misma línea de apoyo hacia lo que es el Gobierno electrónico. Como coordinadora presidente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, para mí es un gusto representar en esta ocasión a una de nuestras agencias no residentes, en un resultado alcanzado producto de una magnífica labor de investigación de terreno y recolección de datos llevada durante más de un año por el PNUD, en cooperación con 28 administraciones nacionales, tales como la Aduana General de la República, la Cámara de Comercio de la República en Cuba, el Ministerio de la Seguridad Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Comunicaciones, la Terminal de Contenedores de Mayer y muchas otras más. Es un gran esfuerzo el que estamos celebrando hoy mismo. Quisiera agradecer a la Unión Europea por su apoyo a este proyecto, generando el tema de la modernización económica del país, que nos ofrece un espacio ideal para seguir acompañando conjuntamente a Cuba y el Sistema. Ministro Malmierka, cuenten con vosotros para seguir construyendo la promoción del comercio exterior de Cuba, visibilizando y apoyando, entre otros, todos los servicios exportables, cooperación sur-sur e inversión extranjera directa. En este sentido, cuenten con el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba y con la UNTA, como parte activa del sistema, para proponernos duras metas que apoyen a Cuba en mantener su magnífica capacidad de respuesta, entre otras, ante esta crisis sanitaria, y al mismo tiempo, superar los impactos socioeconómicos de la COVID y así continuar avanzando en las prioridades y retos de su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y la Agenda de la República. Muchas gracias. Gracias. Y tener la posibilidad de compartir sobre lo que implica la implementación de la minería única en Cuba y exterior para Cuba, tanto para los hogararios, usuarios, empresas y personas que importan la exporta, como para las instituciones públicas que forman parte de nuestro proceso. Además, esto es algo que está muy importante en la implementación del compromiso del país para la participación más literática y de la acción. con el compromiso del país. Quería destacar que la Unión Europea, en el marco de su cooperación bilateral con Cuba, ha venido apoyando, en los últimos años, el proceso de modernización económica del país, a través de la profundización en algunos procesos actuales de la administración pública, principalmente mediante el programa de intercambio de aspectos. Este programa, coordinado por el Ministerio de Economía y el Ministerio, y donde además participan distribuciones como la Cámara de Comercio, Procuba, PONAD, PONERI, entre otras, busca facilitar intercambios con diversos países sobre estos procesos, con la idea de incrementar el aprendizaje en un poco a partir de las experiencias de Estados Unidos. Así comenzó a conseguirse, también, esta ventanilla única de comercio exterior, mediante los intercambios con los países y con la Cámara de Comercio. A partir de ahí, el MISEX nos solicitó, apoyo adicional, para el desarrollo de la BUSDE, que pudo completarse el año pasado y que cuenta con la valiosa asistente técnica del título de la BUSDE. Además de la voluntad de la Unión Europea de acompañar estos procesos de modernización económica, una de las prioridades de la cooperación de la Unión Europea para los próximos años es apoyar la transición digital, en los países como la ventanilla única de la visión extranjera, como otros procesos que estamos apoyando en el país, son ejemplos de que la diplomatización y la digitalización pública, como pasos hacia el gobierno electrónico, son clave para una mayor simplificación de trámites y transparencia en la visión pública. tiene también un impacto en la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos e incluso puede facilitar una mayor participación de la BUSDE. Por todo esto, queremos expresar nuestra felicitación a mis seis y a ver sus restricciones circulantes por los pasos dados en este proceso de implementación de la BUSDE y deseamos reiterar nuestra voluntad de seguir acompañando estos esfuerzos de modernización socioeconómica que contribuyen al desarrollo sostenible de París y en el marco de la respuesta al impacto de la pandemia de los ciudadanos. Muchas gracias. 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 Mi nombre es Clarice. Soy el portal de la BUSDE y les voy a pasar una pequeña presentación de la plataforma como para que conozcan a las principales funcionalidades que pueden encontrar en la vida. Gracias. 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 de los trámites anteriores que iba a decir. Aquí en Córdoba tiene la particularidad que tiene que seleccionar el tipo de empresa un poco como algo, el empresamiento, el trámite, la asesión a la economía internacional. Tiene que seleccionar si va a ser la operación de la operación. Ahora mismo es un trabajo con el obradero y la terminación de jubiladoras de Marín, pero se van a adicionar otros puntos de salida del trámite. En este caso, por ejemplo, la operación por el puesto. Ahora vamos a ver el resumen del trámite completo. Aquí va a decir que tiene 9 instituciones involucradas para poder hacer la operación completa. Tiene que 9 resultados y 59 documentos requeridos. O sea, le va a hablar de la magnitud de los trámites que hoy se realicen que se tiene una gran cantidad de documentación que se tiene en algunos casos como puede ser que las instituciones en los mismos documentos. Por eso la importancia de la economía va a tener en un único punto. Toda la información que le dio por el cliente para que no haya que volver a solicitar las copias de toda esa operación. No es igual al primer resumen que le dice todos los costos que van a incurrir en esa operación con un desglose de los mismos de los costos. El tiempo de duración en algunos casos, bueno, normalmente son bastante este tiempo ya sea más ágil los trámites y toda la normativa, bueno, que decía la convención, que comenzó este día. Esto nos va a ayudar en esta planificación de los trámites a cómo hacer después más simples los trámites con el cambio. Además del portal, bueno, les decía cuenta, con todos los datos de contacto de todas las instituciones, gracias al apoyo de ellos hemos tenido toda esta información que hoy cuenta el portal y todas las normativas que existen en el parque de comercio y que están recogidos en un único portal que se deja con muchos cambios y que va a ser muy beneficioso para el empresario de la UMA que se dedica a esta actividad. Además de todos los formularios requeridos por algunos ministerios que son bastantes y que necesitan ser los formularios públicos para simplificar todos los otros formularios de objetos que hoy realmente se entienden a los empresarios muy engorrosos los trámites. Entonces, bueno, este es el portal que nosotros les queríamos mostrar hoy que también tiene el libro y además en eso los trámites más importantes que se han identificado pueden haber otros que pueden ser de interés del empresariado cubano y ahora lo que les pedimos es que naveguen, que nos hagan sus sugerencias y bueno, esperemos que sea una herramienta útil para todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, le agradecemos a todos por su presencia y nos seguiremos viendo en los próximos tiempos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.